San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare Encerrado en mi palacio soy feliz San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare San Juan de Marapiare San Juan de Marılmış San Juan de Marapiare San Juan de Mar behöver San Juan de Marapiare La punta de la larga La que tenemos es una punta de Pankla Winche Es de Autana Siento un dolor que me queman por dentro Como las ramas que la vencimiento crea Que no hay que acerrar en la pepón De su sangre te enseña que deje Y tú, terra infiel Y tú desearás no haber nacido nunca Déjale para atrás Ya vale Madre ¡Suscríbete! 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 El dolor que me quema por verlo Como las llamas que lamen tu piel Y aunque no creas lloraré tu lamento De tu sangre que me quema por verlo Y estamos reparando el ordenador De no, vamos a ver si le acabo duro De tu sangre que me quema por verlo Gracias por ver el video